Esta noche la siento creo que es vela, tengo un ser trascendido de vacío, no se crea que he dado alguna pena, lo que pasa es que hemos dado un suspiro, y que esta noche un rato me encontraba, con la vida desbollaba la lección, no se crea que tú no me acordabas, que hace duro que un día se volvó, y que te duermo recogiendo el instrumento, echando libros, amores y demás, hemos venido a hacer un momento, hacer un momento lo buena que está, y no te creas que somos caraduras, que somos de la cuna, no faltaría. ¡Gracias! Cuidado que es una, solamente hay una, y como en esta cuna no hay ninguna igual, y la que es una, solamente hay una, y después de la una nos vamos a dar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!